¿Cómo está haciendo el derecho? A ver, vamos a explicar, señora. Buenos días, bienvenidos a la junta de lectura de las propuestas de la licitación pública local AD1-LPL-005-2020 correspondiente a la adquisición de dos cajas secas para los vehículos del rastro municipal de Tecniclán de Morelos, Jalisco. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar lectura. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadana Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadana Contadora Pública Celia Carranza de la Mora. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado en Contadora Pública Salvador Hernández Cedillo. Presente. Médico veterinario Ramón López Mugre del área requeriente. Pasamos para que nos firmen. La lista de esencia. Y comentarle que hay dos probadores que van a participar en la pintura de propuestas. Uno es Camper La Cuesta, que viene su representante Israel Níñiguez. Bienvenido. El siguiente es de Camper Caseta Zepa, que viene el señor Roberto Becerra. Bienvenido. Vamos a empezar conforme llegaron. En este caso llegó primeramente Israel Níñiguez. Vamos a analizar los documentos que traen. Camper La Cuesta trae en la propuesta técnica y económica la carta número 3, que es la carácter de propuesta técnica y económica. Trae la carta número 2, que es carta de aceptación de las bases. Y la carta número 2, que es carta para participar en el acto de presentación de propuestas. Esta es la técnica, ¿verdad? Sí, está aquí, quiere quitar la hoja y está la carátula. Ah, es la carátula. Que pasa porque tiene una carátula ahí al frente que me solicitaba. Sí, sí, perfecto. ¿Alcana física? Sí. No, es persona moral. Camper La Cuesta. ¿Esta es nombre de Camper La Cuesta? Persona física. Física. Ah, perfecto. Ha tenido una acta de actividad correcta. Gracias. Ya llegó. Trae copa de la credencial de José de Jesús Zíñigues Galindo y copa de Israel Míñiguez González. Comprobante de domicilio. Contraste de situación fiscal. Registro federal de contribuyentes. Trae declaración de integridad y no conclusión de aprobadores. ¿Cinco? Gasta de acreditación. Anestos cuatro. Carta de proporciones, anexo tres. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Carta de garantía del producto y servicio sobretodo, que es la carta seis. Carta de compromiso de precio fijo, que es la carta cinco. Carta de compromiso de entrega, que es la carta número cuatro. Datos de la empresa que viene siendo el currículum. Carta para participar en la carta dos y la carta dos, que es la carta dos y la carta uno, que es la carta de servicio de abastección. Son los documentos que trae. Dicen la propuesta técnica. No, no. ¿No, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Gracias. La propuesta económica es de $310,000 pesos, en estas $310,000 pesos igual en cantidad y en letra. Menciona condiciones de pago 50% anticipo al iniciar y tiempo de entrega propone 4 semanas a partir del recibidor. Y garantía de 18 meses. Son dos. El siguiente. Roberto, ¿puedes firmar, por favor? Esa es la propuesta de otra empresa. Cuando gustes, que no tardes. A menos en el precio. Gracias. Entonces, el siguiente directamente es del señor Roberto. Los propuestas traen la carátula de la carta 3, lo que viene siendo la carátula de la técnica económica. En sobres. Fuera de los sobres trae los documentos. La carta de aceptación de las bases, que es la carta 1. Y la carta para participar en el acto de presentación de propuestas de la carta número 2. Stop. ¡Gracias! 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 de Morelos Jalisco. Siendo las 9 horas con 10 minutos del día 3 de marzo del año 2020 en la sala de puntos de la dirección de prodigio de Tepatilán de Morelos Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros número 814, local 7, colonia centro, entre Tepatilán de Morelos Jalisco y con fundamento en el artículo 63, partición primera de la ley de compras gubernamentales en las generaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como el artículo 163.165 del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco. Se dio inicio a la junta de apertura de propuestas de la licitación pública local ADQ-LPL-005-2020 correspondiente a la adquisición de dos cajas secas para vehículos del rastro municipal de Tepatilán de Morelos Jalisco. Estando presentes los servicios públicos e integrantes del comité de adquisiciones, la ciudadana Normandio Carmen Orozco González, regidora presidente del comité de adquisiciones, el ciudadano Julián Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatilán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Macías Padilla, presidente del Colegio Tepatilense de Ingenieros Civiles de Jalisco, hace la licenciada en contraria pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gams, asesor jurídico y vocal permanente de este H, comité de adquisiciones, el ciudadano Fernando Presencia Iñiguez, director de Procuraduría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado en contraria pública Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el médico veterinario Ramón López Muncria, jefe de rastro municipal como área requiriente y estando presentes los visitantes, Israel Iñiguez González, representante, representante al señor José de Jesús Iñiguez Galindo, de la empresa Campers y Casetas de la Cuesta, así como Roberto Becerra de León, representando a la empresa de Campers y Casetas de TEPA, S.A. de C.B. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del comité de adquisiciones, regidora Norma de Carmen Orozco, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Presencia Iñiguez para la apertura de propuesta de la licenciación, siendo la siguiente. La empresa de José de Jesús Iñiguez Galindo, empresas Campers y Casetas de la Cuesta, la cantidad fueron de 310 mil pesos, en número y letra, en la empresa, representada de la empresa Campers y Casetas de TEPA, representada por Roberto Becerra de León, la propuesta económica fue de 220 mil pesos, en letra y número. Aprobado por los presentes, se concluye con la presente junta de apertura de la propuesta, siendo las 9.23 horas del día 3 de marzo del 2020, cumpliendo con lo estipulado en la calentabilización de la licenciación ADQ-LP-005-2020, y formando el actor en todos los presentes, que el fallo se realizará el próximo martes 10 de marzo de la presente anualidad, en punto de las 16 horas, en la sala de juntas ubicada en Avenida Matamorra, número 814, local 7, colonia centro de Tepatilan, número escalesco, y publicado en la página www.tepatilan.gov.mx, www.tepatilan.gov.mx, www.proboduría, diagonal y citaciones. Ahí va a estar, porque se somete a votar, se somete a consideración, ¿no? Entonces, gracias para sus firmas. Gracias. 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 ¿Quién quiere decirme esto? 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 ¿Quién quiere decirme esto?